Hola a todos. En el episodio de hoy traigo a la pantalla la historia de una mujer que conozco desde hace un tiempo cuyo testimonio será de gran inspiración para ti y para mí. Se trata de la peruana Rosy Pino, directora de marketing de su marca Bonitas Cosmetics y enfocada en la mujer siempre linda y arreglada. A Rosy le encanta la comida de su país y lo que más extraña es su tribo, su familia. Y aunque no tiene un autor favorito, le gusta leer libros de crecimiento personal. También prefiere los programas y las películas de comedia romántica. Entre lo que no le gusta hacer está el ejercicio físico, pero se anima a hacerlo porque es lo mejor para su salud. Ama comer tallarinas salteados y caminar por la arena mientras contempla la inmensidad del mar. Su fuente de risas es su propio esposo y la inspiran todas las personas que salen adelante pese a los retos que pone la vida. Su mayor talento es su habilidad para comunicar. Le teme un poco al rechazo de la gente y su lema de vida es insistir y persistir para adelante como el elefante. Rosy es nuestro hispana que inspira de esta semana. Hola, Rosy. Bienvenida a Inspiración Hispana. Qué rico tenerte acá. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias a ti, a tu público, a todos tus seguidores por permitirme comunicarme con ellos a través de esta entrevista. Llegaste en el año 1994. Lleva ya mucho tiempo en este país. ¿Qué te hizo tomar la decisión de echar raíces en los Estados Unidos? Llegué en el año 1993 para visitar a mis hermanas. Regresé en el año 1994, conocí a mi esposo, me enamoré y por eso me quedé unos años más de los que esperaba. Pero siempre mi vida ha sido entre los Estados Unidos y regresar al Perú, ¿verdad? Tuve que regresar, tuve que terminar la universidad. Terminé la universidad y ya regresé con mi esposo. Recién ahí formamos nuestra familia y de ahí sí ya nos quedamos un periodo más largo en este país. ¿Cuál fue la experiencia inesperada que viviste cuando te convertiste en inmigrante? Tener que hacer trabajos que no esperaba. Como digo yo, aquí nos chocolateamos todos, Marce. No importa de dónde vengas o cuál sea tu título universitario, siempre nos va a tocar empezar, vamos a decir, desde trabajos que no esperaba hacer, porque te toca como demostrar que eres una persona profesional, que tienes ciertas aptitudes. Y pues en ese momento aquí también otra cosa importante es de que acá no hay papá, no hay mamá, no hay casa de mamá para llegar. De repente no hay una comida servida como si lo encuentras en tus países, ¿verdad? Cuando estás, por ejemplo, yo en el Perú, tenía la casa de mi papá y de mi mamá siempre. Entonces, ¿por qué tendría que preocuparme? ¿Por qué voy a comer hoy día, verdad? Porque sabía que estaban siempre mis padres conmigo. Yo he vivido con mis padres hasta los 25 años que me casé y vine ya a emigrar, vamos a decir, de una manera más formal y más larga a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo te diría la parte de no tener esa espalda de tus padres, de tu familia y el tener que trabajar en cosas que de repente no habías pensado, pero que es parte del proceso al final, ¿no? Es lo que te va a llevar a agradecer por el trabajo que tienes ahora y entender que, pues, todos tenemos que pasar por esa parte, ¿no? Como inmigrantes en este país. Si pudieras evitarle un problema a un inmigrante en la actualidad, ¿cuál sería? Yo creo que el idioma, Marce, el idioma. Yo sí les pediría a las personas que piensan, que tienen esa ilusión de venir aquí, que nos esforcemos un poco más en nuestros países por aprender el idioma, ¿no? O sea, y algo importante es entender que cuando nosotros venimos como inmigrantes, porque nosotros venimos, aquí nadie nos invitó, nadie nos mandó una carta, vengan, están cordialmente invitados, ¿verdad? Nosotros hemos venido por nuestra propia voluntad y nuestro libre albedrío. Hemos venido aquí y tenemos que ajustarnos a la estructura de la sociedad americana. Si tú en tu país hacías algo, no significa que lo vas a poder hacer acá, sea bueno o sea malo. El tema es de que necesitamos adecuarnos a la sociedad americana y eso es lo que yo veo realmente, que fallamos o nos cuesta entender y comprender cuál es la estructura de este país y por qué este país es grande, ¿no? Entonces, el idioma y adaptarnos rápidamente a la sociedad americana. Eso sí, me gustaría que cuando vengamos estemos preparados para eso, ¿no? En tu propia experiencia como inmigrante, ¿qué hubieras hecho diferente después de haber pasado todo este tiempo acá, cuando llegaste? Creo que todo lo que he hecho y las decisiones que tomé fueron las correctas en cuanto a la parte de ser inmigrante, en cuanto a tener que pasar por lo que tienes que pasar porque es parte del proceso y si no hubiera pasado por todo eso, pues no estuviera aquí sentada al frente tú y ahora, ¿no? Entonces, realmente no evitaría nada realmente de lo que he tenido que pasar para poder estar donde estoy en este momento. Tú estás al frente como directora de marketing de la línea Bonitas Cosmetics. Cuéntanos de tu experiencia frente a Bonitas Cosmetics. Bonitas Cosmetics es una marca latina, es una marca dirigida para la comunidad hispana, para la mujer hispana. Es una marca que ha nacido con propósito, es una marca que ha nacido con un mensaje dirigido a la mujer latina, a esta mujer latina que se levanta todos los días, que tiene que cumplir diferentes facetas, diferentes roles en su vida, el ser madre, el ser esposa, el ser mujer, el ser mamá, el ser trabajadora. Y que al final, de repente, durante todo el día y durante todos estos roles que tenemos que cumplir, no se da tiempo para ella. Pero igualmente ella hace hasta lo que no tiene que hacer para lograr realmente el objetivo, ¿verdad? Entonces nosotros como marca nacimos para decirle a esta mujer latina que la entendemos, que comprendemos por todas las vicisitudes que tiene que pasar, por todos los retos de la vida y que somos una marca que viene a representarla. Y algo muy importante, somos una marca que le quiere decir a todas las mujeres latinas allá afuera que todos tenemos problemas, que todos tenemos que pasar por este túnel del dolor, como le llamo yo. Y que no importa al final cuántas veces te has caído, lo importante es cuántas veces te has levantado. Y lo importante que es entender que el fracaso es parte del éxito. Si no te caes, no tienes oportunidad de levantarte y decirte a ti misma, lo logré, pude sobrepasar este reto. Y ese es el mensaje de la marca de Bonitas Cosmetics. Decirle a esa mujer latina que pasó de repente a la frontera sin absolutamente nada más de lo que tenía puesto y que ahora ha logrado tener algo, tener una familia, ha logrado tener su casa, sus autos, la comodidad de un hogar. Y que estamos aquí para ellas, para decirles que a pesar de los errores, a pesar de cualquier reto que hayan tenido que enfrentar, tenemos la oportunidad siempre de empezar de nuevo. Y de que no hay que esperar ni siquiera que amanezca un nuevo día porque tenemos la oportunidad de empezar nuestro día en cualquier momento del día. Si tenemos una mala mañana, no significa que tenemos que tener una mala tarde porque al final eso depende de nosotras y está en nosotras. Y cómo aprender a controlar nuestras emociones para que éstas no manejen nuestras decisiones. Y realmente el tema mucho del pensar positivo. Siempre digo que el que piensa bonito vive bonito, Marlene. Sí, es cierto, me gusta eso. El que piensa bonito vive bonito. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? El poderme comunicar, el poder llevar un mensaje de aliento, un mensaje de vamos, que tú sí puedes. No hay que desistir, hay que persistir y resistir hasta el final porque si tú tocas 10 puertas y te cansas a la décima, la 11 pudo haber sido la ganadora. Y tú no sabes, entonces tenemos, si tenemos la pasión suficiente para poder amar lo que haces, vamos a lograr el objetivo. Porque al final y al cabo de eso se trata la vida, de meterle amor y meterle pasión a lo que haces. Si tú amas lo que haces, no te vas a cansar de hacerlo. Y lo digo yo, que tú sabes, muchas veces en algún momento he flaqueado, pero digo, no, tengo que seguir adelante porque es lo que quiero hacer, es el objetivo. Al final, justamente ayer puse algo, ¿no? Quien tiene fe en el futuro encuentra la fuerza en el presente, ¿no? Entonces tenemos que encontrar esa fuerza para continuar en lo que tengamos que hacer porque todos tenemos metas diferentes. Y la meta que estás en este momento esperando lograr, pues tienes que dividirla en diferentes tareas para poder lograrla, ¿no? Y lo importante es sentir que cada paso que das hacia adelante estás más cerca de la meta, ¿no? Y tener ese amor para hacerlo todos los días porque es un proceso. Créeme que yo quisiera cerrar los ojos y abrirlos como mi bella genio y que todo esté hecho, ¿verdad? Pero la vida no es así. La vida está hecha a base de esfuerzo, de dedicación, de persistencia, desafíos diarios. Esos desafíos que tenemos que enfrentar como mujeres todos los días, desde que se quemó la comida hasta que estoy llegando tarde a recoger a mi hijo al colegio, que tengo que ir al juego de fútbol y que no llego porque tengo que entregar un proyecto en mi trabajo. Realmente la vida de las mujeres es una vida, vamos a decir, más comprometida. Tenemos más cosas que dar por el mismo hecho de que damos, pues, damos vida. Damos vida y cuando tenemos hijos tenemos que cumplir, ¿verdad? Tenemos que estar ahí como madres y sabemos la importancia de la presencia de la madre en la familia. Y es por eso que Bonitas Cosmetics también nace con ese propósito de que la mujer pueda tener el acceso a poder tener un negocio propio a través de Bonitas Cosmetics para que pueda tener más tiempo con su familia, que es lo que realmente queremos, ¿no? ¿Cuál es la clave para cautivar a una clienta y que se enamore de tu marca? Bueno, yo realmente creo que más que se enamore de la marca y de los cosméticos, como siempre digo, yo no trato que la gente se enamore de mi marca. Yo lo que quiero es que la gente siente esa conexión de persona a persona, ¿verdad? Todos queremos que nos hagan sentir importantes, porque todos somos importantes. Pero los seres humanos tenemos una debilidad, que nos encanta el reconocimiento, nos encanta que nos digan que estamos haciendo las cosas bien, nos encanta que nos digan cosas bonitas, porque es algo natural. Cuando uno camina en la calle y te dicen, ay, qué bonita, qué bonito color de lápiz de labio o qué bonita blusa. Este, Marcela, esas pequeñas frases pueden hacer nuestro día, pueden hacer que cambie nuestro día, porque lastimosamente tenemos un gran problema. No valoramos nuestra propia opinión. O sea, no importa lo que yo piense de mí, si no importa lo que el otro piense de mí, entonces yo vengo con el mensaje de que no importa lo que la gente diga. Claro, a mí me encanta cuando me dicen, qué bonita está tu blusa, Rosy, por ejemplo. Ay, qué lindo, me siento muy bien. Pero lo importante es que yo sepa que mi blusa está bonito, que mi lápiz de labio está bonito o que mi pelo está bonito, porque lo que importa es lo que yo piense de mí. Entonces, ese es el mensaje que quiero cada vez que presento la marca. Les digo, lo que más importa es lo que tú creas de ti, lo que más importa es lo que tú tienes aquí y realmente lo que significa la palabra autoestima, ¿no? Si empezamos a analizar la palabra autoestima, quiere decir que yo me tengo que estimar, yo misma, no tengo que esperar que otro me diga a mí que si soy bonita, que si tengo esto o tengo el otro. Yo tengo que aprender a valorarme y esa es la misión de Bonita, que cada mujer entiende y comprenda que tiene potencial, que tiene talentos y que tiene un propósito en la vida. Porque todos hemos nacido con un propósito. Hay que descubrirlo, pero hay que descubrirlo ¿dónde? Aquí y aquí, porque si no, no vamos a encontrar y vamos, no vamos a encontrarle un sentido a nuestras vidas. Y vivir sin sentido no es vivir, Marcela, es existir. Y no tenemos que existir, tenemos que vivir cada día las 24 horas del día como nos ha mandado nuestro Señor. O sea, Dios nos ha mandado aquí con un propósito y tenemos que cumplir nuestro propósito porque si no, no vamos a vivir nuestra vida a plenitud. ¿Cuál es tu mayor aporte a la comunidad como mujer inmigrante? Darles, poner esa semilla en cada corazón de que tú sí puedes, el que tú sí te propones puedes lograr lo que tú quieras. Realmente darle, darle esa, ese empujoncito que toda mujer necesita, ¿no? Ser esa amiga que todos necesitan de decir vamos que tú puedes. Y si al final tengo a esta persona o que siente que no puede, pues convencerla que sí se puede, ¿verdad? De alguna manera y acompañarla en el proceso porque lo importante es de que acompañes a la persona en el proceso porque esta persona de repente no sabe cómo, ¿verdad? El otro día leí algo que realmente se quedó en mi mente y dice, cuando tú tienes bien definido tu por qué, los cómo se hacen más fáciles. Entonces hay que encontrar el por qué quieres hacer eso para que el cómo ya sea una secuencia o una consecuencia de tu por qué. Entonces yo creo que ahí estaría realmente mi aporte. El por qué, el por qué estoy acá, para qué, qué cosa es lo que quiero conseguir con lo que quiera yo lograr, ¿no? Porque reconozcamos que todos tenemos metas diferentes. ¿Dónde te gustaría estar en cinco años, Rosy? Ay, me gustaría estar hablando en un escenario a muchísimas mujeres y haber tocado miles de corazones. Miles de corazones rotos y que han podido ellas mismas unir esos pedacitos. Y han podido lograr recomponer ese corazón con cicatrices, sí, pero con cicatrices utilizando esta tradición japonesa que dice que cuando se rompe un jarro, ellos realmente lo vuelven a pegar y utilizan cada grieta y los pintan de dorado porque realmente cada grieta significa realmente la fuerza y la fortaleza, ¿no? Porque cuando hemos crecido nos decían, oh, se rompe un vaso y cuando tú lo vuelves a pegar nunca más queda igual. Pero claro que no queda igual, pero esa es la virtud, eso es lo bonito, que no queda igual porque ya tiene otra forma, otra manera. Ahí viene la reingeniería, la estructura, el cómo te rompes y te pegas sola, ¿no? Entonces no hay que verlo como que se rompió y ya no queda igual de bonito como era antes. No, ahora quedó más bonito porque se rehizo, porque se reconstruyó. Pero esa es la parte que realmente me gustaría que las mujeres latinas entiendan, ¿no? Que el hecho de que te hayas roto no significa que te vas a quedar rota para siempre. Tienes que agarrar esos pedacitos, unirlos con el material que tú quieras porque al final tú sabes que no vamos a unirnos realmente físicamente, nos vamos a unir aquí, que es lo que más vale. Y cuando te vas a unir vas a encontrar realmente una forma completamente diferente a lo que ha sido antes y vas a ser mucho más fuerte, vas a ser mucho más resiliente y vas a poder enfrentar los retos de la vida de otra forma, ¿no? ¿Te sientes una hispana realizada? Todavía no. Todavía creo que soy una mujer en construcción. Creo que no soy un producto final. Creo que ninguna de nosotras es un producto final porque todos los días nos levantamos buscando realmente conseguir nuevas cosas. Y creo que hasta el último día de mi vida, Marcela, te puedo decir que no me voy a sentir realizada porque siempre voy a tener algo más que hacer, ¿no? Esa es la inspiración de vivir. Si no tenemos inspiración o no tenemos un plan, una ilusión, no vamos a poder vivir, ¿no? Lo que te mencionaba. Es la diferencia entre vivir y existir, ¿no? Hay que realmente vivir plenamente cada día. Rosy, ¿algo más que te gustaría agregar? Bueno, me gustaría decirles a todas tus seguidoras que realmente nos comprometamos con nosotras mismas. Tengamos ese, así como firmamos un documento de repente con alguna persona, que firmemos ese documento con nosotras mismas en nuestro corazón y que estamos llamadas a ser realmente mujeres excepcionales, ¿no? Estas mujeres excepcionales que tenemos un propósito, tenemos un porqué y que encontremos los cómodos y que pensemos, que pensemos muy bien antes de tomar una decisión porque realmente estamos viviendo el hoy por las decisiones que tomamos ayer. Entonces que realmente tengamos la sabiduría y que le pidamos a Dios la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas porque de eso depende el día de mañana y el día de pasado mañana si Dios nos regala otro nuevo día. Regálanos tus redes, queremos saber de bonitas, queremos saber de ti, cómo podemos apoyarte, cómo te podemos encontrar. Estamos en las redes como Bonitas Cosmetics USA, estamos tanto en Facebook como en Instagram, así que les pedimos a tus seguidoras que nos regalen un like, que nos sigan, que somos una marca realmente que ha venido a quedarse. Tenemos productos excelentes, nuestros productos son veganos, son libres de parabenos y también son cruelty free y estamos aquí realmente para representar a la mujer latina y para decirles nosotros realmente somos más que una marca de maquillaje. Hemos nacido para decirle a todas las mujeres que la belleza nace desde adentro y que pues estamos aquí para representar a cada una de las mujeres latinas en los Estados Unidos y que nos sigan en las redes para que puedan saber un poco más acerca de nuestros productos que son de excelente calidad porque trabajamos con laboratorios certificados y con laboratorios que realmente pueden decir con orgullo que tienen productos realmente de altísima calidad. Rosy, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, fue un placer tenerte acá, llevo invitando a Rosy ya hace bastante tiempo y al fin hoy pudimos sentarnos a conversar, no solo de ella, de todo lo que esta mujer tiene para compartir, una mujer muy sabia, con mucho deseo de ayudarte a ti, mujer bonita, mujer inmigrante, mujer hispana, mujer latina, que llegaste aquí con una maleta llena de sueños. Y al igual que Rosy y muchas otras ha podido salir adelante, así que gracias de nuevo Rosy. Gracias a ti y a propósito los productos son fantásticos, he tenido la oportunidad de usar varios de ellos, tuve la oportunidad de lanzar el libro de inspiración hispana tercera edición con los productos de Bonitas, así que se los recomiendo. Y bueno chicas, gracias de nuevo por acompañarnos, si te gustaría contar tu historia de inspiración, tu historia de realización o si estás en proceso de realización, porque esto es de realizarse, es un proceso que de nunca acabar, nos encantaría que nos compartieras tu historia. Ve a nuestra página de inspiración hispana.com, ahí abajo vas a encontrar un cuestionario, simplemente llénalo y nos pondremos en contacto contigo. Y hablando de inspiración hispana.com, ve y mira las casi 200 entrevistas que llevamos desde el año 2018. También puedes encontrar productos de inspiración hispana y puedes encontrar todos los libros con historias de inspiración, así como la de Rosy. Gracias por acompañarnos. Me voy con mi lema que hoy soy mujer, soy latina y soy bonita. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Bye, bye.